Andrea Campbell y Juan D'Artés ahora es Andrea Campbell quien se animó a contar un, situación extraña, que vivió con el actor 10 años atrás, durante un festejo de Navidad. Andrea Campbell y Juan D'Artés me pegó en la cola con mucha intención, relató la panelcita de nosotros a la mañana. La palabra de Andrea Campbell, video, nosotros a la mañana, el 13, yo pegué un salto así, incluso estaba Pablo, Novak, su pareja de ese momento. D'Artés me dijo, uh, me confundí. Fue una situación incómoda, a mí me hace más ruido ahora. Yo puedo entender que se haya confundido. Meterle semejante mano en la cola a tu mujer en medio de una reunión de Navidad, a mí no me parecía, pero bueno, ellos tienen sus usos y costumbres. Él me dijo, eh, perdoné him, jajaja, creí que eras María. Yo tenía 20 kilos más que ella, imposible que fuera María, agregó en Campbell. Más allá de que se sorprendió por el comportamiento del actor, la actriz no le dio mucha trascendencia porque en ese momento lo consideraba una persona impoluta. Aunque tras las denuncias en su contra, hizo otra lectura de lo ocurrido en aquel festejo con D'Artés. Hoy te digo que fue una situación de dominación y de decir, yo la tengo más grande que todos. No estoy hablando de una situación de abuso, ni de acoso, sino de decir, yo, acá, soy el macho alfa en relación a los otros machos de la manada. Además, Andrea recordó que cuando escuchó por primera vez el relato de Calu Rivero sobre lo ocurrido en las grabaciones de Dulce Amor, entendió que, en un set de televisión se dan situaciones confusas. Y manifestó, es lo mismo que pasó con lo mío. Yo no tenía que interpretarlo como malicioso, por ahí fue una confusión. No se interpretó el beso, por ahí la pasión fue más, y respeto lo que dijo Calu. Sin embargo, luego del testimonio de Thelma Fardin y de otras actrices Campbell cambió su postura sobre D'Artés. Después de esto, no le creo y no voy a vincularme más con él ni con ella, por su esposa. Ellos son muy apegados, hacen como un tándem, y ella vampiriza la fama de él, es una celebrity como él. Son como personas que están un escalón más arriba y funcionan como una sociedad. Un episodio similar al que sufrió Andrea Campbell ocurrió en una ceremonia de los Martín Fierro del Interior en 2009, cuando Juan D'Artés condujo el evento junto con Alicia Poleto. En la transmisión se observa como la periodista le quita la mano, que el actor lleva por debajo de su espalda, creo que lo que había sucedido era que Juan me pisó, o sea, habló arriba mío y por eso después me tomó por atrás, por la cintura y no por la cola, como pidiendo disculpas. Yo, en los nervios de la transmisión en vivo, le saqué la mano, pero nada que ver lo que están diciendo, había relatado Poleto al diario La Voz pretendiendo quitarle trascendencia a un hecho cuanto menos confuso, y que reveló la propia Calu Rivero al difundir el video en sus redes sociales. El video de Juan D'Artés y Alicia Poleto ¡Gracias! ¡Gracias!